Bienvenidos a un nuevo video de Kivalry 2 en esta ocasión jugando en el modo de 20 contra 20 jugadores Es decir, el modo de 40 jugadores Estaba ya un poco cansado de las batallas tan masivas de 64 jugadores Y digo, voy a probar este modo de 40 y la verdad es que me ha encantado Las partidas se hacen muy divertidas Y si sabes defender bien Las partidas se acaban, el equipo que defiende se acaban muy pronto Eso me gusta mucho Y para carrilear, o sea, en estas partidas si que puedes hacer carry al time En el modo de 64 es mas complicado Wow, la que le hemos dado a ese Wow, dios La que le hemos dado, eh Me encanta hacer carry con el Con el modo este de 40 jugadores En mi este arquero desprotegido ¡Muere asqueroso! Vale, me voy Vale, vamos Y las partidas siempre se acaban casi porque gana la defensa, eh Si sabes jugar Puedes carrilear al time, eh Mira, vamos primero Pero tranquilo que... Tranquilo es que si no ganamos en esta Ganamos en la siguiente Esto lo tenemos más que controlado Mira, el tiro está aquí ahora Oh, vaya finta le he hecho ahí Al compañero Nunca había ganado de aquí, eh Mira, este arquero para mí Pero estamos pusheando al equipo enemigo súper bien, eh Mira, vamos a cambiar ya de torre Voy a un arquero ahí Perfecto Perfecto Madre mía que estamos echando al Al equipo suyo hacia atrás, eh Lo estamos echando hacia atrás Tengo ahí un arquero pegado en el culo Dios, madre mía, eh Si ganamos aquí será la primera vez, eh Que gano aquí Parece mentira Pero este modo es también Como súper frenético, eh Este modo también es frenético No es tan masivo como el otro Pero a mí me está gustando mucho Por el hecho de que son batallas más reducidas Y puedes practicar bastante el uno contra uno Uno contra dos Uno contra tres Esa me está gustando bastante Pero como estoy viendo es muy complicado, eh Muy complicado Es complicado aguantar Es complicado aguantar El ariete este Es casi imposible, eh Pero bueno Se intenta, ¿sabes? Oh, que me he cargado los dos Bueno, me ayudó un arquero Pero madre mía, eh Estamos aguantando con auténticos campeones Mira este que se está curando Mira, tío, trompeta aquí también Y ahora hay que bascular a la otra torre Nunca había ganado aquí, eh Dios, que racha Me lo robaron Estaba yo ahí ¡No! Perfecto Es tocada, es tocada ¿Y la otra cómo está? Bueno, la otra está ya casi ya full Mira, este arquero Debe de ser mío, debe de ser mío Este arquero Este arquero era mío Y todo el mundo lo sabía Tengo uno Tengo detrás Y tengo gente detrás Voy a rodearles Lanzas de una mano Cuidado Hay bastantes ahora, eh Bastantes lanzas de una mano Perfecto No tengo venda Mejor debería ir a por una, eh Vaya esquivete he hecho compañero Me rompieron la guardia A ver si puedo coger mi espada otra vez No No ha podido ser Pues por qué poquito Mira este arquero Madre mía 20 a 2 Vamos, chicos Ahora hay que subir, eh Estoy a uno de vida Hice una venda Uf ¿Que? No No Vaya tela Suba por los arqueros Eso es equipo, muy bien Me queda menos Perfecto, eso es Madre mía Eso es, equipo Un minuto ya queda Mira donde hay uno Ahí abajo Hay uno ahí abajo Vale, vale, vale Ya no queda nada, eh Cinco segundos Bueno, auténtica partidaza, chicos Bueno chicos, auténtica partidaza en el modo de 40 jugadores 27 A4 Auténtica 27 a4 Auténtica partidaza Con la espada Larga De la clase caballero oficial Este modo me está gustando mucho más ahora que el de 64 jugadores Porque creo que aquí la gente, aparte de que es mejor y eso Así puedes practicar más el 1 contra 1, 1 contra 2 Así que nada, dejad un buen me gusta si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Para más contenido diario de Equivalry 2 Y nos vemos mañana mismo de vuelta en el canal Adiós Gracias por ver el vídeo